¿Cómo podemos contener el punto A en un plano que sea paralelo a un plano dado? ¿Cómo podemos contener el punto A en un plano que sea paralelo a un plano? ¿De acuerdo? Es un ejercicio que necesitamos realizar la tercera proyección. Así que lo primero que puedo hacer es realizar la recta perpendicular a la línea de tierra sobre la cual yo voy a hallar la tercera proyección, ¿de acuerdo? del punto B. Así que B' llevo la cota sobre el plano de proyección de perfil y también la distancia que, centrando en el punto de corte de la línea de proyección de perfil con la línea de tierra, llevo en sentido de las agujas del reloj, en contra de las agujas del reloj, la distancia hasta, con una perpendicular, encontrar lo que va a ser la altura del punto B'. Este es el punto B'. Por lo tanto, al unir con las trazas del plano P, resulta que P' va a quedar definido con la siguiente traza en el plano de proyección de perfil. Muy bien. Eso por un lado. Ahora, yo lo que necesito es hallar un plano que sea paralelo al plano P y que contenga el punto A. Bueno, hemos visto cómo directamente sobre el plano de proyección de perfil se ve un punto contenido en un plano que es, se canta la línea de tierra. Eso va a suceder exactamente lo mismo para los planos que son paralelos a la línea de tierra. Podemos hacer un esquema en el espacio para ver cómo van a resultar las operaciones que estamos haciendo. En primer lugar, teníamos este plano, ¿de acuerdo? Este es el plano P, por sus trazas P' P en la línea de tierra y P' doble. Y, además, tenemos un punto, que es el punto A, por su proyección vertical A' y su proyección horizontal A'. ¿Vale? Pues bien, un plano que sea paralelo a un plano secante y que contenga el punto A será siempre un plano paralelo a la línea de tierra. Ahora, vamos a verlo. A' lo llevo la cota sobre el plano de proyección de perfil, la distancia sobre el plano de proyección de perfil, levanto y resulta que A' lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Perdón, proyectado sobre el plano de proyección de perfil, aquí, A' sobre el plano de proyección de perfil. Pues bien, si yo ahora hago la traza que sea paralela Q' doble prima a la traza P' doble prima, resulta que... Desde este punto podré trazar yo lo que va a ser la traza horizontal de mi plano, ¿de acuerdo? Traza horizontal Q, este plano pasa al cuarto cuadrante y corta al plano de proyección vertical por debajo del plano de proyección horizontal en este punto, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo el plano de proyección de perfil da lugar a la recta de corte con el plano de proyección vertical por aquí abajo, creando lo que va a ser la traza vertical de mi plano, ¿de acuerdo? Este sería el plano que me da la traza vertical Q', todo esto, ¿de acuerdo? Así, todo esto sería el plano y esta sigue siendo traza Q' doble prima. Vemos, por lo tanto, cómo quedaría el plano naranja paralelo a lo que va a ser P' doble prima. Pues bien, una vez que hemos visualizado de la mejor manera posible cómo quedaría el plano Q paralelo al plano P, llega el momento de hacerlo aquí. Y empezamos realizando la tercera proyección del punto A, o proyección de perfil. Así que, desde A, levanto la distancia, me llevo esa distancia sobre el plano de proyección de perfil, me llevo la cota y resulta que el punto A' doble prima lo tenemos en este lugar. Pues bien, directamente por A' doble prima hice una traza sobre el plano de proyección de perfil que fuera paralela a P' doble prima. Sería Q' doble prima corta en este punto, marcando una distancia o alejamiento respecto del plano de proyección vertical que voy a integrar centrando donde siempre, que es el punto de corte del plano de proyección de perfil con la línea de tierra, y con distancia hasta el lugar donde corta Q' doble prima, hago un arco en sentido a las agujas de reloj para integrarlos sobre el plano de proyección horizontal. Todo esto será la traza horizontal. De acuerdo, todo esto será la traza horizontal del plano Q, que la tenemos aquí. De acuerdo, pues bien. Si yo ahora continúo la traza sobre el plano de proyección de perfil, la continúo, resulta que llegará un momento en que corte aquí en el plano de proyección de perfil, en la línea que representa el plano de proyección de perfil, formando lo que va a ser esta recta, formando lo que va a ser este punto donde me representa a la altura concreta en la que está respecto del plano de proyección horizontal, la traza vertical Q'. Es decir, desde aquí, trazo esta recta, que no tiene por qué contener el punto A, atención, no tiene por qué contener el punto A, eh, perdón, eh, eso. Trazo esta recta, que no tiene por qué contener el punto A, ¿de acuerdo? Como Q', traza vertical Q'. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la proyección horizontal de A, que no tiene por qué estar contener el punto A, ¿de acuerdo? Y ya de esa manera, tenemos resuelto el ejercicio de un plano paralelo al plano P, que contenga el punto A, ¿de acuerdo? Aquí se ve A' en Q' y representar las trazas horizontal y vertical del plano Q.